Estás escuchando La investigación del Instituto Milford O sea, ¿llamó de una vez? Toca llamarlo de una, sí Bueno, voy a llamar Ojalá esté pendiente Llame no, llame ¿A lo que hora es? Las 7 y 45 ¿Por qué las 4? Dele con la marihuana, tu cosa Eh, Maxito Venga, Maxito Ponga el despertador a las 4 y 20 ¡Max! ¡Aló! ¡Max! Ya que está Uy, hace rato ¿Aló? Maxito, ya que está molestando ¿Nos puede explicar Qué es las 4 y 20, por favor? Instruya a los que no saben ¿Cómo así? Lo del día 4 Lo de la hora 4 y 20 hoy Busca en Google Es que hoy es el día mundial De la marihuana Y entonces para celebrar este día ¿Ah, sí? Hay una conexión Ojo, ¿cómo lo han llamado? Lo han podido superar Lo han llamado Conexión 4 y 20 Sí, señor Y es que a las 4 y 20 Todos van a celebrar Ya se imaginarán ¿Cómo? O sea, que ese vibratorio Va a estar volando O sea, 4 y 20 ¡Uy, sí, el vibratorio! Usted está al aire, Max O sea, no te voy a estar insano Sí, sí, sí Pero hay una canción Hay una canción Pero Pero, sí, sí Todo surgió porque En los ochentas En los ochentas Se reunían en una universidad Justo a las 4 y 20 Como un código secreto En California En California Para ¡Uy! Dale, dale Y el código era 4 y 20 La gente ya sabía 4 y 20 Exacto Entonces, Maxito Hoy el código va a ser 4 y 20 4 y 20 pendientes 4 y 20 Ahora sí, Maxito Mientras que llegan las Maxito es la hora Que más va a estar esperando hoy Pero mientras que llegas ahora Maxito ¿Puede arrancar su investigación? Claro que sí, David Me recuerda el tema Del día Para que este Bademecum digital Encuentre un estudio Pues que tenga que ver Al menos A propósito del 4 y 20 Maxito ¿A qué está adicto usted? A una serie Apenas A un juego Uy, los que se vuelven adictos A un juego de video También son una mamera Pero es que eso es increíble Uy, sí, hermano Uno a mí me pasó con Ay, ahora se me olvidó Clash of Clans No Tetris Call of Duty Uy, qué cosa para engomarme Así bravísima Y uno Me mataron, maldita sea Y uno vuelve Y otra vez Y hágale otra vez Y hágale otra vez Me daban 2, 3 de la mañana Yo también tuve un tiempo Con Sí, pero hace por ahí 10 años Con Call of Duty Uy, esas misiones No Y que van saliendo misiones ¿Cuál? ¿Cuál? La investigación ¿Qué le pasa a la investigación? Call of Duty Trucos para pasar No Call of Duty Salió esto A ver Vicios, vicios Aquí está Vicios insoportables Que nos afectan a todos ¡Oy! 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 Este es un top de esos molestos Que me va alterando Cada vez que pasa un punto Un punto ¿En serio? Vicios insoportables Que nos afectan a todos Sigamos con un extra Para que esto haga ¡Extra! 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 No, todavía no son Los cuatro y veinte Vicios insoportables Que nos afectan a todos Llegar tarde Uy, eso está muy serio Uy, sobre todo Afeita a Toño Uy, a mí me estresa tanto Que me lleven tarde Qué raro O que yo vaya tarde Pero tú últimamente No llega tan punto ¡Ah! Últimamente, carecita En los últimos meses No, señores No, señores Pero precisamente Me estresa En cambio Ustedes que llegan tarde Y fresquísimos Uy, yo me estreso De verdad Terrible, se lo juro Pero disimula muy bien Yo me estreso tremendo Pero, pues, ¿qué hago? Que no lo... Creo que esa es la frase Que más piedra da Yo me estreso Pero, ¿qué más hago? Venga, yo llego tarde a todo Voy a confesarlo Pero... De verdad Pero cuando estoy calculando Como, uy, voy media hora tarde Le aviso a la persona Media hora antes Para que... Pues, para que... Somos pocos los cumplidos Para que compre cono Eso Voy media horita tarde Entonces la persona compra cono Es mejor que no avisar Es mejor que no avisar No, sí, ahí sí estoy de acuerdo Pero, Maxito Es bueno avisar Pero con la realidad A mí me enberraca Es lo que dicen Estoy llegando Voy en diez Media hora Sí, no Voy en cinco Media... No, o sea, en realidad Sí, sí, sí Es que esperar es muy maluco Pero... Por eso es un vicio insoportable Que nos afecta a todos ¡Holos! 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 ¡Todos! ¡Número diez! Vicios insoportables Que nos afectan a todos La cambiadera de canal ¡No! La cambiadera de canal Ya no lo hago La familia viendo televisión Yo lo superé ¿Sí? ¿Ya no lo cambia? Ya no lo deja quietecito Ya no lo deja cambiarlo Le quitaron el control No, ya no tengo televisión ¿Ya no tiene televisión? No Qué triste Lo lamento No, la vida sin televisión Es una maravilla Salgo por la voz Kids Qué triste Y entonces, perdón O sea, según ustedes ¿Quién es el que ve el noticiero? Perdón Según ustedes, entonces Los adictos a Netflix Entonces son los viejos Eso es televisión Eso es televisión Eso es tele... Ay, papito, por favor A eso, a eso nos cambiamos A escoger los contenidos Diciendo que a eso nos cambiamos A eso nos cambiamos No, no la televisión Ah, es que cuando usted No veo televisión Pensé que se referían Que no prendían el televisor Yo sí, porque yo sí Yo sí ni televisión Ni Netflix Ni nada Pero vemos menos Porque ya no lo tenemos prendido Ya tenemos una foto Una foto que ronda en el televisor Y ya cuando queremos ver algo Y otra cosa Lo que uno quiera ver Decide uno que quiere ver algo Y llega Porque es que el tema de la televisión Es que uno terminaba viendo Una cantidad de bobadas Por... Por osmosis O sea, por... Sí Porque estaban ahí prendidas Ahí Ñe Ñe Padres e hijos toca Toca almorzando viendo padres Todos vimos padres e hijos Porque tocó No, porque nos encantaba Pues No, esa es la diferencia, David Pero deciden televisión No televisión nacional Pero sí ven televisión Internacional No No, en cable Netflix Es televisión Cable no Muchachitos Ah, que alegadera Vicios insoportables Que nos afectan a todos Siga, viejito Si no gana en pata, hermano Top número nueve Gracias, señor de los números Vicios insoportables Que nos afectan a todos Sollarse el baño Demorándose excesivamente Eso Nos afecta a todos los de la casa Ay, sí Pero es una maravilla Es mejor el primero Por eso es mejor ser el primero ¿Cuál? Ah, bañarse el primero Claro Yo sí debo Yo sí debo confesarlo Le hago pues Aunque en estos días Me explicaban Que la cantidad de agua Que nosotros Consumimos Pues Es mínima Respecto a las grandes Industrias Que son las que más Más La contaminan y malgastan Entonces me alivio Me alivio un poco Nos afectan a todos A todos Top número ocho La publicadera de fotos Durante los eventos Parrandísticos Eso nos afecta a todos Ah, sí, claro A todos Sí, eso sí No estoy de acuerdo con eso Ese que Relajarme un poco La espalda Tiene que esconder algo ¿Ah? Eso quiere decir que No, quiere decir que Tenemos privacidad Y somos prudentes Sí No Claro Sí, sí David tiene razón Nada que esconder Pero no me gusta No, pero es que es maluco Por ejemplo Si uno quiere, no sé Tomarse alguito Y entonces Estar con los Pues sí Pero era para ese momento No es para que Todo lo sepa Todo el mundo Exactamente Hay quien lo dice El nuevo Instagramer De la vida Hay gente que le gusta Exponerse Hay otra Yuyo 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 Vicios Insoportables Que nos afectan A todos A todos Número siete Pegar moquitos Bajo las mesas Ay, qué asco Má Claro No, pero es un vicio Insoportable Que nos afecta A todos A mí me afecta Porque yo voy a pegar El mío Y me encuentro con otro Gas 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 No los peguen No ¿Y dónde más? Detrás de la oreja Detrás de la Mírenle la oreja Toño Vicios insoportables Que nos afectan A todos A todos Top número seis Llevar coca con huevo cocido No No, respeten el microondas A la oficina No Coca con huevo cocido Uy, si eso queda bien Y la abre No No Off 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 Aunque rico De verdad Le dañan a uno Todo su Su almuercito Su solomito Pero es que el huevo No popó No Pero eso huele Pero sí Eso huele Nuestra segunda parte De la investigación Llama ya mismo Aló 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 Un momentico Buenas Un momentico Por favor Instituto Amilford Apaga Por favor Instituto Amilford ¿Qué ha habido? Bien, Maxito ¿Y usted? Bien, Maxito ¿Y tú? No, feliz Aquí con unos amigos Celebrando esta fecha tan especial Pero Maxito Están las 4 y 20 Con un elefante rosado Y un hipopótamo azul Todos los días en eso No, pero estamos No, estamos preparándolo todo muy bien Maxito, mientras que está la torta ¿Puede terminar su investigación? Sincronizando relojes, David Pilas, que el secundero esté Listo En lo mismo que el mío Maxito Le damos Le damos Activar a la una A las dos Y a las tres Sincronizados Estamos David, recuerda el título de la investigación Que iniciamos puntualmente a las A las Bueno, uno de los efectos es pérdida de memoria temporal A la Se me olvidó Se me olvidó Sí A ver Se llamaba ¡4-20! ¡No, David! ¡No! ¡Vicios insoportables! ¡Ah! ¡Que nos afectan a todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! Sigamos este conteo tan impresionante con un extra ¡Extra! ¡Extra! ¿Cómo se siente Max en este momento? ¡Vicios insoportables que nos afectan a todos! ¡Oh! Iniciar Ese vicio de iniciar batallas alegando cualquier bobada en publicaciones en redes sociales ¡Uy, no! ¡Qué vicio tan rico! ¡Horrible! ¡Uy, sí! ¡Horrible entrar peleando por nada! ¡Qué bueno! Además con alguien que uno Que esa persona con la que uno pelea ni va a cambiar la opinión Ni uno va a cambiar la opinión Es una pelea tan perdida y tan perdida Y así no sea política lo que veíamos en las fotos de algunas famosas en Instagram A pesar de que algunos piensen que soy lo peor Oigan, sí Aquí voy En esos días estaba Ay, le voy a decir a David de una vez Y a Toño Estaba viendo el Instagram de Farina No sé por qué estoy tan enamorado de Farina últimamente ¿Y qué le pasa con Farina, hermano? Pues miren una foto No sé Ayer era la penúltima Bailando Bailando Una canción que no es de ella Y se ve tan linda Y natural Farina Music El cuerpo natural Y la gente Echándole pullas Que porque Blandita, flácida ¿Qué te crees? Bailando muy ¿Pero qué necesidad hay de ponerle a Farina blandita, flácida En su foto bailando? Ah, pues es difícil atreverse a poner algo así Y la gente brava No, no, no Pero igual Se los recomiendo Qué linda No mira ¿Pero ustedes creen que las personas que contestan Y como Así como Que alguien publica Y les escriben ¿Ustedes creen que esas personas son Le tienen envidia a la persona? ¿O que simplemente son personas llenas de odio en su corazón? Yo ve las dos Para mí es pura gente triste Cuando yo veo comentarios así Rabones en redes sociales Digo, hombre No, yo no creo que sean tristes Yo creo que uno dice que son tristes como por consuelo Yo creo que son Que es gente rabona Es decir, que como que Por eso Gente que vive con odio en su corazón Pero triste Puede que no sea triste Puede porque es que Puede que sea feliz en su vida Debe estar un bulineador por allá diciendo Uy, tan pendejos Diciendo que yo soy triste Y yo me divierto tanto No, pues Quiere joderse Divierte jodiendo al resto de personas Que ni fun y fa Yo creo que Yo creo que la persona que vive con odio La pasa mal Sí, yo creo que hay tristeza Ay Estoy triste yo ya porque No hay tristeza Yo no quisiera que fuera así El odio es peor que la tristeza O sea Es mejor sentir tristeza que odio A mí el odio me parece el sentimiento Más destructivo de todos Pero es que yo digo triste No es por Bueno, pues Llorando, no No, no Sino como una vida triste ahí Odiando, aburrido Pocos a que esos Pasándola mal Es como con envidia Es gente que la pasa mal Alguien que la pase bien No se pone a hacer esas cosas en redes Claro ¿Sabes qué? Quería repetir el video de Farina Y ya lo quitó Lo quitó Sí, estaba buscando Lo quitó Lo quitó, claro Se pone bailando Un video hermosísimo La gente la Empieza a insultarla Pues ella lo quita Pero yo, por ejemplo Yo no lo quitaría O sea, a mí también me parece No, pero yo tampoco Pero es que yo siento Que hay gente que no está preparada Para recibir ciertos voltajes Y de pronto ya Pues le dio muy duro Esas opiniones Ay, qué triste Farina Se veía tan hermosa En ese video No, en fin En fin En fin El top Vicios insoportables Que nos afectan a todos Oh Número 5 Soyarse la música Con volumen Al max En el apartamento No, qué vicio No, no, no Basta ya Basta ya Bueno, eso ya Pero ese no nos afecta tanto Si la música Es agradable Pero es que La música que sea agradable Para una persona Puede que no sea para otra Ese es el problema Sí Ese es el problema A veces uno cree Que le está poniendo Buena música Al resto del vecindario Pero igual La quinta sinfonía de Beethoven A volumen al max A las 11 de la mañana Molesta a cualquiera Vicios insoportables Que nos afectan a todos Oh Oh 4 Esto sí Preguntarle algo Al profe dos minutos Antes de que se termine La clase Uy Profe No, no lo hagan Nos afecta tremendamente De verdad No lo hagan Y el profe dice Bueno, ya para terminar Y termina el carretodo Profe 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 Lo del fraccionario Bajando Pero en qué tal Uno se quede con la duda Ahí en el parcial Pues cójalo a la salida Solo al profe No, porque uno tiene que pensar En que los otros alumnos Deben aclarar también O cuando empiece La otra clase ¿Y dos minutos antes? Dos minutos antes No puedo surgir La duda previamente Ojalá uno controlara las dudas El profe se extiende Y se extiende Durante el tiempo del descanso No No puede ser No puede ser Es la misma reunión general En la empresa Y eso aplica para la reunión general Con el jefe Y cuando ya todo el mundo Se va a ir Pero tengo una duda Oiga David ¿Qué va con usted? Primero usted es de los que Hace esas preguntas A última hora No Sí Ay David Como yo David No David Ay David Antes me tocó mirar esto A última hora Eso significa que el jefe también El jefe y el profe Odian también a ese personaje El profe con esas ganas Deja empanada No No ¿Qué? Davidcito Me preguntó Vicios insoportables Que los afectan a todos Top número 3 Narrar las películas En el cine No ¿No le gusta? Es detestable Pero ¿Quién narra las películas En el cine? Hay gente Si ya me la vi Yo la voy contando Bueno y si no la vio también Si viste Si viste Que Steve Sigal Acaba de hacer Ese derrape Impresionante En el carro Y que irá a pasar Si entran a la cueva No Debe estar el monstruo No No Vicios insoportables Que los afectan a todos Todos Top número 2 Hacer seco En el centro comercial No Uy Pero eso no hay como De evitarlo ¿Y qué tiene malo eso Maxito? En cualquier baño público A mí me parece terrible ¿Pero por qué? No pues yo sé Me ha tocado Si quieren ir al baño Sí Yo sé Listo Yo lo he defendido He dicho que a una edad A uno ya no le da pena Hacer seco en centro comercial Y es mejor andar libre Y no preocupado Por esa incómoda carga Horrible Pero si yo no soy Pero si yo no soy Pero si yo no soy Y entro al baño Del centro comercial Solo a lavarme las manos Y salgo impregnado De ese molesto olor Me afecta Ahí está Vicios insoportables Eso sí se hizo mal Porque uno debería tener Como un botón De desocuparse A cierta hora Se me ocurrió una idea ¿Por qué los centros comerciales No hacen un baño exclusivo Para seco? Ahí se juntan Todos los que hacen seco Bajo su mismo olor Y los que vamos A lavarme las manos Pues estamos libres De esa incómodidad Que se iban mirando Quién entra a ese baño Hacer seco No Y se ahorra uno la vergüenza Porque si soy yo Uy a mí me da una impresión Cuando Y también me da pena Cuando uno Está haciendo popó Y alguien de al lado Se tiene que comer El olor de uno Y uno orinando Y aguantando la respiración Con el tiempo del orín Como No Vicios insoportables Que nos afectan a todos Un extra Un extra ¡Extra! El Instituto Milford Nos recibió En su sede En Medellín Y tenemos Nuevo video Los insaciables Ay Hace ocho días Estábamos Yendo a comer No sé si Chicharrón Ay Hace ocho días Estábamos Con el marxito de Medellín Aniversario del chicharrón Una semana Aniversario del chicharrón Celebremos Vicios insoportables Es que Magno Tiene cerquita El extra es Estriparle espinillas Al amor En recinto público Y como anexo Cortarse las uñas En colectivo Ay no Esas Ay que asco De verdad No lo hagan Dirán que no Pero la uña Puede volar Al ojo Claro O a la boca Pero así no le huele Eso que asco O a la boca Uno puede estar hablando Y pum Le salpica la uña Por eso nos afecta Además ese sonido Tiene una vibración Insoportable En el colectivo Uy ahí está Uy es inconfundible No hay otro Vicios insoportables Que nos Afectan a todos Número Uno Todos los vicios No son malos Pero El adicto Al ejercicio Y que logró Una talla Increíble Con resultados Ese vicio Nos afecta A todos Y todas ¿Por qué Maxito? ¿Por qué? Maxito Con todo mi corazón Te apoyo Prefiero al marihuanero Es horrible De verdad Es que es horrible Y hoy hice esto Y mañana voy a hacer esto Pero porque nos afecta Porque es que es un mamón Es que es un re mamón Tengo que entrenar Yo no sé qué Y espéreme Venga y cuando Es que tengo mi entrenamiento Con mi entrenador No sé qué Porque bíceps No me joda Karen lo dice con mucha rabia Karen tiene mucha piedra Sobre todo Pero la piedra Es porque Karen Ve los resultados Y entonces Pacho Cuando voltean Las amigas de Karen Mira de reojo La nalga tonificada Con un codacito Por eso No, hombre A mí no me gusta No, a mí El día que Pacho Se tonifique Y vaya a un gimnasio Tres horas Y me llegue con musculatura Me separo Pero Karencita Entonces la pregunta es Se lo advierto Francisco Javier Si usted se va a meter Tres horas en el gimnasio No vuelva a ser Pero Karencita ¿Los que somos adictos Al deporte Los que vamos callados? Los que somos ¡Cállate! ¡Toma, Iro! Los señores Que la vida Hay que tomarla Con normalidad Una hora de gimnasio Media hora Lo cuento de vez en cuando De resto Me lo guardo para mí Llevo mi vida normal Lo mismo Con las series De televisión Me veo una serie De vez en cuando Que a mí me gusta No quiere decir Que tenga que convertir A todo el mundo Lo mismo la religión Y así sucesivamente No todo lo que me guste a mí Tengo que hablárselo A los demás Veinte mil veces Y imponérselo Gracias Amén Pobre Pacho Amén Pobre Pacho Pobre Pacho No A Chope Viva en las mañanas Pobre Pacho